A continuación, Luz Nereida Vélez en Noticias y Mucho Más. El año 2022 ha sido uno de muchos retos y también grandes logros para beneficio de todos, según la comisionada residente Jennifer González. El año 2023 es uno preeleccionario, donde cada candidato debe tomar decisiones y marcar su ruta en la política local. ¿Se estará preparando para una eventual candidatura a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista? A continuación, hablamos con Jennifer González, comisionada residente en Washington, sobre su gestión en el Congreso, sus metas y decisiones para el nuevo año. Y estamos ahora iniciando el 2023 en nuestra sección de noticias y mucho más. Así en la mañana de hoy, me honra con su presencia, nuestra comisionada residente Jennifer González. Muy buenos días, bendiciones, salud y mucha alegría. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Buenos días a ti y a todos los amigos que nos ven y que nos escuchan. Un placer estar aquí en esta madrugada del domingo. Pero contenta y dándole gracias a Papá Dios por la salud, por el amor, por la vida y por las oportunidades de servirle al pueblo de Puerto Rico. ¿Cómo calificarías el año 2022 a tu ejecutoria en el Congreso de los Estados Unidos? Tú eres nuestra representante allí. ¿Cómo tú ves todo lo que trabajaste, todo lo que hiciste y los logros, los aciertos y desaciertos? Porque siempre hay desaciertos también. Siempre el caminar en el Congreso es un caminar muy duro. Pero tengo que decir que el año 2022, luego de las vicisitudes del huracán Fiona, del huracán Irma y María, ciertamente los terremotos, la pandemia, tantos años de conflictos, de desastres naturales, pudimos aprovechar todas estas situaciones malas y convertirles en fondos y recursos para Puerto Rico. Y eso lo hicimos en el Congreso de manera bipartita, buscando, cuando tú no tienes el poder de voto, cuando tú no tienes el poder de votar por enmiendas, de votar por proyectos de ley, tienes que convencer a otros a unirte a tu causa. Y eso es lo que yo he hecho en mis cinco años en el Congreso, que es precisamente educar y buscar acuerdos de Cámara y Senado, republicanos y demócratas, para adelantar la agenda de Puerto Rico. Y tengo que decirte que una de las metas más grandes para este pasado año era el proyecto de Medicaid. Siempre que, desde que llegué al Congreso en el 2017, la pregunta era si íbamos a enfrentar un abismo fiscal en términos de Medicaid que pusiera en peligro la tarjeta de salud. Porque cuando hablamos de Medicaid, estamos hablando de la tarjeta de salud, el plan vital, que atiende a 1.5 millones de puertorriqueños. Así que, gracias a Dios, en el 2017 conseguimos los primeros 320 millones que faltaban. Luego, en el 2018, conseguimos el 100% de fondos federales para Puerto Rico. Eso nunca había ocurrido. Y lo garantizamos por dos años. Y luego, posterior a eso, conseguimos aprobar un 86%, cuando la ley establece que es solamente 55 centavos por dólar a Puerto Rico. Y, por lo tanto, le dimos más dinero al gobierno para poder trabajar y aumentar los servicios. Y ahora, en diciembre de este año, logramos el acuerdo que yo trabajé en verano del año pasado con republicanos y demócratas, y que se recogió y que se aprobó de manera bipartita, dándonos cinco años de estabilidad para Puerto Rico, más de 19.8 billones de dólares que garantizan el servicio de Medicaid a un porciento bien alto, lo que significa que el gobierno de Puerto Rico solamente tiene que invertir menos de 20% de fondos, cuando antes era casi un 45. Yo te diría que ese es uno de los grandes logros. El segundo, yo te diría que es la aprobación histórica de un proyecto de estatus no territorial, no colonial, que permite que los puertorriqueños salgamos de nuestra condición de limbo político. Una aprobación histórica, un acuerdo histórico también. Nunca antes ningún comisionado había logrado un acuerdo con la congresista Velázquez y empujar esto en conjunto. Pero además de eso tengo que hablar de uno de los logros que más disfruto, el proyecto de infraestructura bipartita, que trabajé, fui parte del comité que trabajó con gobernadores republicanos y demócratas, senadores, y en el comité de infraestructura. Y ese proyecto de infraestructura bipartita le daba a Puerto Rico billones de hogares para construcción, canalizaciones de río, carreteras, aeropuertos, muelles, bandas anchas, carros, estaciones eléctricas, entre muchos otros recursos para mejorar nuestra infraestructura. Así que si tú me preguntas a mí, además de la cantidad en billones de fondos federales para Puerto Rico, porque en Puerto Rico la gente puede hablar de que se está construyendo, pero tú no construyes si no hay dinero, si no hay financiamiento. Y nosotros, puedo decir que me siento orgullosa de ser la comisionada residente, que la historia de Puerto Rico ha traído más recursos para la reconstrucción, más recursos para la infraestructura, y obviamente legislación que ayuda también a que este dinero se mueva. Ahora falta la fase de ejecución, que es exclusivamente local, y nosotros vamos a seguir dándole, si tú me preguntas a mí, desacientos o frustraciones. Te diría que hubiera preferido que el proyecto de estatus se hubiera aprobado antes, para que hubiera tenido tiempo suficiente de verse en el Senado, lamentablemente no ocurrió. El otro asunto es la falta de utilización de los fondos federales aprobados para la reconstrucción del sistema eléctrico. Nosotros habíamos conseguido ya hace unos años, estamos hablando de cinco años atrás, más de 11.8 billones de dólares para arreglar nuestro sistema eléctrico, y todavía no han usado ni el 10% de ese dinero. A mí tú me das una tarjeta de MyChart, se lo dejo a un depot y yo me la gasto en 20 minutos. Digo, estamos hablando de cantidades ridículamente distintas, pero yo creo que ameritan una prioridad en el uso de esos fondos que están ahí, para que cuando venga un vientito, para que cuando venga una lluvia, el pueblo de Puerto Rico no carezca de apagones, ¿verdad? Porque la idea de la contratación del gobierno con una compañía privada era que estabilizar el sistema y que no tuviéramos estos apagones, y ahora tenemos más que antes. Así que hay los recursos para arreglar esto y no se están utilizando a tiempo, si es por burocracia estatal, si es por burocracia federal, cualquiera que sea, o de la compañía, cualquiera de las que sea esas opciones, pues obviamente desde el Congreso tratamos de fiscalizar con múltiples vistas, ¿verdad?, trayendo a todos estos stakeholders a la mesa, y eso va a continuar en este año. Así que este año 2023 para mí significa redoblar esfuerzos. Hay unos temas que se quedaron por discutir en el Congreso, como por ejemplo el reembolso del arbitro del RON, que habíamos conseguido en el 2017 por cinco años, expiró ahora, pero estoy segura que lo vamos a conseguir de manera retroactiva. Esto lo que hace es devolverle a Puerto Rico fondos cada vez que se vende RON de Puerto Rico o de las Islas Víderes, regresan casi 340 millones al año. Eso va a ser muy bueno. Quiero ir por partes. Vamos a hablar de los fondos de Medicare, quiero hablar de infraestructura de la autoridad, pero también quiero hablar de esa relación suya con Nidia Velázquez, que para muchos los dejo con la boca abierta. Aquí siempre se ha dado mucho dinero, y yo sé que usted ha hecho un esfuerzo muy grande y ha traído el que muchas veces se doble o se multiplique el dinero. Pero yo veo que en términos de salud cada vez veo más crisis. Un centro médico que nuestro hospital supratresiario, careciendo de un sinnúmero de cosas, sobre todo del elemento humano entre lo que son los enfermeros, enfermeras y los médicos. Y entonces veo también muchas personas quejándose de este sistema de salud vital en donde muchas veces no hay el servicio o no se les ofrece de la manera adecuada. ¿Qué supervisión, o sea, tienen estos fondos para que en realidad llegue al necesitado y se puedan hacer mejores cosas en lo que a salud se refiere en el país, poder retener a nuestros médicos? Mira, una de las cosas, nosotros veníamos en el 2015, 2016, perdiendo un médico por día. Y eso no es muy distinto a lo que pasa con nuestras enfermeras, con nuestros técnicos que reciben mayor salario tan pronto se mudan a cualquier estado porque tienen que cumplir con los mismos requisitos que tenemos aquí. Así que se llevan lo mejor que tenemos, obviamente, y cada cual busca mejor calidad de vida. Estos fondos federales que se aprueban regularmente nunca incluyen provisiones para asegurar que ese dinero llegue al profesional de la salud. Te tengo que decir que porque reunimos a distintos grupos de profesionales, incluimos por primera vez una disposición que se le aumentan esos fondos directamente al proveedor de servicios de salud. O sea, que esto no es para la aseguradora. El aumento que recibimos se tiene que recibir y a base de eso se va a recibir un reembolso adicional si cumplimos con ciertas métricas. Así que vamos a ver cómo esa disposición del proyecto de ley se da en la ejecución, ¿verdad? Porque una cosa es ponerlo en la ley y otra cosa es cómo se maneja. Pero tú tienes toda la razón. Yo creo que en ese sentido necesitamos, yo no te voy a decir reformular, pero yo creo mucho en el seguimiento. Cuando tú estás pendiente a algo, cuando tú atiendes algo que es tuyo, ¿verdad? Y yo creo que nosotros debemos atender nuestro sistema de salud como si fuera nuestra casa. Y darle ese calor, ese cariño. Nosotros tenemos profesionales de la salud que están agotados de trabajar huracanes. Pandemia que todavía, aunque se ha acabado, vemos ahora una nueva variante. Y llega un momento en que hay una fatiga emocional para muchos de estos profesionales de la salud. Y han habido muchos fondos federales para bonos, para emolumentos adicionales. Pero si esto no viene acompañado de cómo se va a trabajar el sistema de salud en Puerto Rico, las condiciones, los recursos, no esperar una crisis para atenderla cuando la vemos en el periódico, ¿verdad? Que haya una supervisión constante, un follow-up constante. Yo te voy a dar el mejor ejemplo. Y que los médicos estén bien remunerados. Hace falta que se les remunere de la manera adecuada. Y todos los proveedores para no perderlos. El Colegio de Médicos en un momento de hace dos años y medio atrás hizo una conferencia de prensa. Eran 600 millones que se iban a hacer repartidos entre los médicos y nunca se les dieron. O sea, y lamentablemente se quedan muchas veces en las manos de otras personas. Y yo creo que no es justo. O de las aseguradoras, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Pero yo creo que una de las cosas que uno tiene que tratar cada agencia de gobierno es como si fuera la nuestra, ¿verdad? En términos de gobierno, cuando tú estás en tu casa, tú no tiras la basura en el piso. Cuando tú estás en tu casa, tú te encargas de limpiar el counter. Tú estás pendiente a esos detalles porque es tu hogar, es donde tú vives. Pues así debemos ser también con las agencias de gobierno. Y yo creo que esa dedicación, eso no es allá, es que eso lleva toda la vida allí. No, las personas que tengamos en cada una de estas áreas tienen que atender esto como lo que es la salud del pueblo de Puerto Rico. Esto es un privilegio para los que somos funcionarios electos poder servir y representar una comunidad. Porque hoy soy yo, mañana seré otra persona. Los puestos no nos pertenecen, le pertenecen al pueblo. Y uno tiene que honrar esa confianza con acciones. En cuanto a la infraestructura, yo veo que sí, que se ha traído mucho dinero. Pero no veo movimiento en ninguno comisionada residente. Yo veo las carreteras igual de deterioradas. Aquí no se crean brigadas para darle mantenimiento a esas carreteras, para que durante el año estén supervisando. Aquí falta esto, aquí hay este boquete. Y entonces no hay el alumbrado malísimo. Y no necesariamente tenemos que quizás crear postes. Podemos ir poniendo, ¿verdad? Lo que se le llaman los ojitos esos de tíquere. Que usted prende la luz de su carro y eso parece la pista de un aeropuerto de noche. O sea, alumbra perfectamente. O sea, no veo. Y entonces en el pasado también se trajeron millones. Los tres carreteras se fueron a quiebra. Hubo 20 problemas. Y yo digo, ¿se sigue inyectando dinero? ¿Y dónde están las manos de quién fue a parar? Mira, tú traes un tema que a mí, tú me preguntas, a mí es una de mis grandes frustraciones, ¿verdad? Uno trae dinero en cantidades, en bruto, como dirías en la calle, ¿verdad? Billones de dólares y veo unas agencias más efectivas que otras. Te voy a dar un ejemplo. Fondos que se asignan recursos federales a la autoridad de puertos, dinero que tú ves. Yo tengo que felicitar al director de puertos. El director de puertos ha manejado todos los fondos federales que hemos conseguido para muelles y para aeropuertos. Uno está arreglando pistas, arreglando facilidades. Y uno lo ve porque uno visita cada una de estas cosas. Hay otros en carreteras que tardan mucho más. Yo tengo, por ejemplo, municipios como el de Añasco, para darte un ejemplo, que tienen una carretera que se fue, ¿verdad? Se dio con el huracán y el mimari y todavía tienen un rótulo ahí esperando una subasta de carreteras para que haya un licitador, para que haga un diseño, para que se contrate, para que se pueda hacer una construcción. En algunos casos tú tienes demandas, ¿verdad? Gente que objeta la subasta, gente que objeta el procedimiento de adjudicación. Así que eso lamentablemente es normal. Pero no debería ser la norma y no debería ser la mayoría de los casos. Cuando tú visitas distintos pueblos de la isla, te vas a dar cuenta que tenemos muchos municipios reclamando que sus carreteras no se han arreglado todavía desde el 2005. Así que sí, yo creo que tenemos una agencia y carreteras, obviamente Departamento de Transportación, es una de ellas. Yo no sé si es falta de personal, ¿verdad? Yo no sé si es demanda. Con varias universidades de ingeniería que tenemos en el país, comisionada. Pero es posible que no tengamos la gente para hacer los diseños. Yo creo que esta es una de las áreas que debemos hacer un task force, y yo siempre he creído en esto, con tantos billones, pero no estamos hablando de millones, billones de dólares en reconstrucción para Puerto Rico. Debería haber un equipo dedicado exclusivamente a darle seguimiento a todos y cada uno de los proyectos, tanto en FEMA como las agencias del gobierno de Puerto Rico. Porque hay veces que yo me reúno con alcaldes, ¿verdad? A quienes les pregunto directo, y me dicen, no, es que con el 3 me dicen que FEMA no lo ha probado. Llamo a FEMA, no, no, es que con el 3 no lo ha probado. Y cuando lo siento a los dos, pues hay algo que está, el bolo está trancado. Y yo creo que ese seguimiento, si se da constantemente, evitaría todo el tipo de cosas. Hablando de la tecnología eléctrica, yo pienso que por décadas, yo diría que yo le pondría hasta 30 décadas, se le dejó deteriorarse. Y yo sé que hemos llegado a un punto bien difícil en este momento. Pero es una pena que, como usted menciona, hay el dinero y no vemos tampoco nada. Y yo creo que ahora con la Secretaría de Energía, el presidente de los Estados Unidos nominar a la Secretaría de Energía para que se encargue de mover la reconstrucción energética es una gran oportunidad. Todavía hay mucho problema en la fase federal. Tú tienes el Departamento de Energía y el Departamento de Vivienda Federal, FEMA, que son tres de las agencias que tienen que aprobar esto, todavía recibiendo planes. Y no solamente en Luma, no solamente en la Autoridad de Energía Eléctrica. Y eso es algo que a mí me preocupa. Que pase como Catrina y nos tome 10 años reconstruir el sistema eléctrico. Y el problema principal es que cuando conseguimos la asignación de fondos, los costos eran una. Ya van cinco años después, ya los costos han ido aumentando. Así que los 11 billones que servían hace cinco años atrás, ahora necesitaremos posiblemente mucho más. Y yo creo que si tú tienes a una persona encargada exclusivamente a darle seguimiento a esto, podemos ver ese dinero salir. De lo contrario, se va lamentablemente a irse como un trámite ordinario más en el gobierno cuando no debería ser. Podemos haber empezado por una planta, haber comenzado a reestructurarla después la próxima y a lo mejor estaríamos ahora bien. Su relación con Nidia Velázquez ha sorprendido mucho. Hay tres cosas que no me quiero, no la quiero dejar ir y esta es una de ellas. Ese apoyo de Nidia Velázquez, ¿cómo usted lo vio? Mira, nosotros hemos tenido siempre asuntos en común con Puerto Rico. Hemos trabajado para Puerto Rico en muchas ocasiones de manera directa. Sin embargo, en el tema del estatus, pues, estábamos en dos polos totalmente opuestos, en norte y sur. Pero te tengo que decir que luego de múltiples reuniones, múltiples discusiones, porque no fueron reuniones fáciles, había un elemento en común. Y era lo que yo le decía, parece mentira que nosotros dos que somos mujeres, que teníamos esta oportunidad histórica, yo no sé cuánto tiempo más yo voy a estar en Congreso, ni tú tampoco, no podemos dejar un legado de descolonización a Puerto Rico. Y yo creo que eso unió el que buscáramos alternativas no coloniales, no territoriales. Le reconozco a ella el moverse de respaldar el Estado Libre Asociado a alternativas de estatus no territoriales, no coloniales, que fue una medida de ella, y yo le reconozco eso. Y de la misma manera, por mi parte, había unas cosas que ella no quería sobre la estadidad, pero nos pudimos poner de acuerdo, incluir, de hecho, medidas que el pueblo puertorinco no ha respaldado, como es la independencia, pero yo no tengo problema si es una opción, no territorial, no colonial. Y en eso ambas cedimos. Cedimos mucho, peleamos muchísimo, pero logramos un acuerdo que yo creo que es histórico y que es sobre el que se va a construir, o se debería construir para trabajar el futuro de Puerto Rico. Y con esto te digo, Nereida, yo creo que ese es el mejor ejemplo. Cuando uno quiere, uno puede. Uno se tiene que enfocar. Y cuando yo no tienes el derecho al voto, como es mi caso, que dependo de convencer, de buscar alianzas, de negociar, y gracias a Dios que tengo una maestría en negociación de conflictos, eso nos ayuda, ¿verdad?, a adelantar las causas para Puerto Rico. Y en mi caso, siempre que yo tenga la responsabilidad de representar a Puerto Rico, voy a buscar los mejores intereses y hacer que las cosas pasen. Por ahí dicen que usted se ha pasado de parranda, visitando pueblo en pueblo, y que hay quienes le están diciendo, ¿verdad?, como uno dice, por un lado, tírate a la gobernación, y por el otro, quédate de comisionada residente. ¿Usted ha ponderado, usted ha analizado, usted tiene una decisión hecha, o todavía no? Todavía no, yo estoy visitando, sí, estoy trabajando, visito municipios, me reúnen mucho con los alcaldes, con los legisladores, que están en la primera línea de batalla, como digo yo, que la gente los visita todos los días, y estoy escuchando. Y sí, tengo peticiones de ambos lados, ¿verdad?, me piden ambas cosas, y yo las sopesaré, pero yo no me desenfoco en el trabajo que yo tengo hoy, yo hoy soy la comisionada residente, y tengo una responsabilidad en el Congreso, que me tomo muy en serio, que me apasiona, y que sigo realizando día a día, y hay gente que piensa en política, cuatro años, todo el tiempo, ¿a qué voy a aspirar a qué aspirar?, ese no es mi caso, ¿verdad?, yo soy comisionada, me quedan todavía dos años en el Congreso, antes de la próxima elección, así que cuando llegue el momento de candidaturas, de anunciar, o de erradicar, créeme que sí, tomaré una determinación, a diferencia de ocasiones anteriores, en este momento yo no descarto nada. Le pregunto, ¿sueña Jennifer González con algún día ser la gobernadora de Puerto Rico? No, yo sueño, te tengo que decir que yo sueño con poder ayudar a nuestro pueblo en distintas facetas. Y ver cómo va el Estado 51. Claro, eso sí, lo sueño y lo rezo todos los días, y yo creo que es un privilegio, y yo creo que, en mi caso, mi papá era director de la escuela, mi mamá era orientadora escolar, yo estudié en la escuela pública, si yo llegue a donde estoy, significa que cualquiera puede hacerlo, y para mí es bien importante abrirle puertas a otras mujeres, abrirle puertas, a otros jóvenes, el privilegio que yo tengo de ser la primera mujer representando a Puerto Rico en el Congreso, es un privilegio bien grande, así que yo no me desenfoco, yo voy a seguir trabajando, y los puestos no nos pertenecen. Yo, en esta ocasión, no descarto ninguna candidatura para el 2024, pero no es una decisión que en este momento yo vaya a tomar, la tomaré, sigue escuchando al pueblo lo que la gente me pide, lo que la gente nos dice, y cuando llegue el momento de anunciar, pues, créeme, yo no me escondo, yo siempre voy de frente. Lo sé, muchísimas gracias a la comisionada residente y muchas felicidades a todos. Igualmente, por haber compartido este ratito con nosotros siempre es bienvenida. Este domingo de madrugada. Nosotros nos vamos a la pausa. Cuando de tu salud se trata, escoge lo mejor. Vivir con salud con la periodista Luz Nereida Vélez. Regresamos en breve.